La mujer da vida y el hombre muerte Tienes que nacer de nuevo pa' volver a verte Unos nacen, otros mueren Eterna historia existir entre pistolas y carriolas Entre pistolas y carriolas Entre pistolas y carriolas Entre pistolas y carriolas Amanecer soleado en este evento renal Mamá toma café, la nena come cereal La abuela se es antigua, es una mañana especial Porque la nieta de sus ojos hoy empieza maternal Parece que fue ayer que le cambiaba el pañal Y hoy tiene que soltarle en este mundo bestial Y sabe bien lo que le espera, casi conoce el final De esa trágico media eterna que llamamos respirar Por algo bien que se ave con su hija fue igual Adolescente, incandescente, nunca supo escuchar Y antes de cumplir 17 le tocó ser mamá Desfile de carriolas en el multifamiliar Mandan las mamás solteras en este carnaval Tienen fuego en las caderas, aún saben soñar No quieren estar solas pero dime en quién confiar Si los machos son fantasmas que fingieron amar Si los machos son fantasmas que fingieron amar La mujer da vida y el hombre muerte Tienes que nacer de nuevo pa' volver a verte Unos nacen, otros mueren, eterna historia existir entre pistolas y carriolas Atardecer solado en este dente renal El café se puso helado, nadie quiso tomar La abuela se santuvo, es una noche especial Porque mataron a su hijo y hoy lo van a velar Parece que fue ayer que lo escuchaba jugar Y hoy tiene que enterrarlo y no ha podido llorar Pues sabe bien qué es lo que espera al matón, al criminal En la muy conocida fábula del bien contra el mal